Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás es inescribible Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más lleva No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar roces secretos Y aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas No le enviaré cenizas de rosas De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda No le enviaré cenizas de rosas No le enviaré cenizas de rosas No, no le enviaré cenizas de rosas No le enviaré pistas niSLU Gracias.